Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien. Si eres nuevo por aquí, yo soy Marta Cullay, te invito para que te suscribas y el día de hoy os tengo un maquillaje paso a paso con los productos favoritos míos del 2023. Son productos que pues yo descubrí en el 2023, algunos son nuevos, otros no y la verdad son productos que me encantan y creo que van a seguir en mi kit mucho, mucho tiempo. Sé que os va a encantar, espero que os guste este look, la verdad personalmente me ha encantado, he hecho un Foxy Eyes Effect, este tipo de maquillaje favorece muchísimo. Espero que os guste, os quedéis hasta el final a verlo y aquí entra el vídeo. Muy bien y vamos a empezar como siempre cara limpia y vamos a empezar hidratando la piel, muy importante chicas y créeme que va a marcar la diferencia y la que me ha encantado y que yo aún no había probado, ¿por qué Marta? No lo sé, pero bueno, es esta de Charlotte Tilbury, la Magic Cream. Chicas, esta crema hidratante es top, top, la tenéis que probar. Es una crema que te da una hidratación profunda y yo no sé qué contiene esta crema, pero te deja una piel, oh my God, súper luminosa, hidratada. Mirad simplemente aplicándome esta crema, qué piel me deja, o sea, me encanta. No os olvidéis del cuello, muy importante. Labios, que los tengo súper resecos, siempre, siempre. La Nesh no es nada nuevo, pero no había probado el Grape Fruit, este Lip Glowy Balm en ese sabor. Y bueno, la Nesh ya sabéis que es una marca que me encanta y te hidrata tus labios enseguida, en un instante. Después está el Lip Sleeping Mask, que es aún más profundo que este y me lo aplico por las noches. Este es más como que para el día a día, lo puedes llevar en el bolso y retocándotelo porque durante el día, sobre todo aquí en Aruba, con el tiempo que tenemos aquí, se me reseca muchísimo el labio y siempre necesito, si no lo llevo maquillado, pintado, necesito hidratarlo con esto. Bueno y ahorita, chicas, voy a seguir y normalmente me pongo la base y todo lo demás, pero hoy me voy a enfocar primero en los ojos. Voy a usar un tip de estos que lo encontráis en Amazon, estos, o cualquier cintita, o sea, lo que tengáis, porque la verdad es que el 2023 se ha usado muchísimo este efecto de Foxy Eyes, así para arribita, para alargar la mirada y hacerla más sexy. Así que es lo que vamos a hacer hoy y os voy a mostrar la paleta que vamos a usar. Y tenéis que relajar el ojo y ponerlo en dirección, un poquito en diagonal, para arribita, para abrir la mirada, ¿vale? Bueno, si yo tuviera que escoger una paleta del 2023, sin duda me ha encantado la de Patrick Taub. La Major Dimension 3, chicas. Esta paleta es acabado mate, es de neutrales, ¿vale? Marrones, aquí lo tenemos, crema negro. Negro, creo que no le puede faltar ninguna paleta, y esta la tiene, y aquí tiene dos en crema, que puedes usarlo para ponerlo abajo de la sombra, para que sea más intenso, delinearlo, hacer desmuquiáis, en fin. Este se me rompió y lo terminé, y es el blanquito, ¿vale? Lo he usado muchísimo, y bueno, vamos a usar esta paleta el día de hoy. Bueno, la verdad, chicas, que en tema de prebase de ojos, nada, yo voy a usar mi mismo corrector, que es el de Tarte Shape Tape, este no falla. Bueno, la verdad es que a mí este corrector me encanta, no lo cambio, tiene full cobertura, no te sientes pesada, un 10. No os olvidéis siempre de sellar con un poquito de polvo suelto, ¿vale? Para que las sombras se difuminen mucho mejor. Y como podéis ver, chicas, los tonos en la parte de arriba son tonos más fríos, y los de abajo son más cálidos, y a mí personalmente me gusta mucho mezclarlos, quedan muy bonitos, y de verdad esta paleta está muy bien conseguida. Es a cada dos mates, si quieres brillo, bueno, cualquiera tenemos un highlight, que le podemos dar ese toque de brillo al lagrimal, al punto de la ceja, pero esos mates para diario, os muquiáis, son perfectos. Y, uy, que nos lo he enseñado. Bueno, estoy empezando con este de aquí, el segundo de arriba, ¿vale? Que es el tono más cálido, ¿ok? Y en la cuenca, en circulitos, lo vamos entrando al interior. Blend, 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 no os canséis de difuminar. Y es un color muy bonito, de color de transición, es perfecto. Le voy a aplicar un poquito. Vamos a un tono más, este de aquí, ¿vale? Con la misma brocha, quito exceso, y lo intensificamos un poquito más. Y no sé por qué, hoy me siento el ojo lloroso, chicas. No sé cómo me va a salir el ojo el día de hoy. Voy a hacer lo mismo en el otro lado. Y voy a agarrar una brochita un poquito más pequeña. Y ahora voy con el tono más frío, este de aquí, ¿vale? Y justo aquí en la cuenca, lo vamos aplicando más a toquecitos. De un lado para otro. Nos enfocamos aquí en el medio, no lo subimos, nos enfocamos aquí en el medio, ¿vale? Limpiamos bien esta brocha que estamos usando y ahora agarro este chocolate, marrón chocolate tan bello. Y este lo vamos a aplicar más justo en la esquina donde están las pestañitas. Justo ahí. Justo aquí en la esquina, sin subirlo arriba, ¿eh? Ahí. Nos vamos con el color cremita, este tan bello de aquí. Y a toquecitos en el párpado lo vamos aplicando. Tac, 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 tac. Me encanta, me encanta este color. Bello. Ahora vamos a agarrar el negro crema de aquí y brochita de eyeliner plana sintética a toquecitos entre las pestañas. Vamos a intensificar estas pestañitas. Pero arran de las pestañas, chicas. No quiero un eyeliner ahí grueso. No, 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 no. Es como si no tuviéramos eyeliner. Simplemente tapar esos huequitos. Ahí, entre las pestañas. Por cierto, brochas del 2023, tendría que decir estas de Morphe con Ariel. Oh my God, chicas. Estas brochas calidad-precio un 10. Os los recomiendo. Muy buenas. Voy a usar esta que es finita, finita, finita. Voy a agarrar un poquito del negro mate y como si hiciéramos un eyeliner, pero con sombra. Lo voy a difuminar. Voy a retirar la cintita, chicas. Limpiamos con un algodón lo que nos haya manchado. Muy bien, seguimos. Ahorita, bueno, el iluminador, punto de las cejas y lágrima lo voy a hacer al final, ¿vale? Voy a seguir con la base y todo lo demás y voy a terminar después con las cejas. ¿Listo? Para base, la verdad, la verdad, esta de Hourglass, chicas. La Ambient Soft Glow Foundation. Oh my God. Si no la has probado también, te la súper recomiendo. Es una base con un brillo muy ligero, muy suave. Te hidrata el rostro, la piel. No te sientes pesada. Te da la cobertura justa que necesitas. La puedes usar tanto de día como de noche. No sé, es una base que, wow, me encanta. El tono que me voy a aplicar es el 6.5. Este de aquí, ¿vale? Bueno, a mí me gusta aplicarlo primero con brochita de esas estilo Kabuki, ¿vale? Y después con la esponjita, acabarlo de difuminar y asegurarnos de que no hay producto de más, ¿vale? Pero podéis ver la luz que nos da. Es súper, súper bonito el acabado de esta base, chicas. A mí me tiene enamorada. Si eres piel madura también te va a encantar porque nos da esta hidratación y no sé, a mí me encanta, ¿eh? Bueno, ahora mismo yo estoy muy blanquita y este tono exactamente es mucho más moreno, ¿eh? Pero no pasa nada. Nos lo bajamos en el cuello y después ya con el corrector, el polvo y todo, pues se arregla. Pero la verdad es que dos tonos más arriba de tu tono natural, pues te da un aspecto más saludable en el rostro. Así es como yo lo veo también. Por cierto, esta brocha también es buenísima. La compré este año, la Eat Brush for Ulta. Y difumina muy bien el producto. Con la esponjita húmeda, ¿vale? Lo aplicamos por encima. Un poquito, no mucho, si no vais a quitar el producto para asegurarnos que no haya producto de más. Vale, ahí está. Listo. Y ahora estamos listas para el corrector. Un corrector que yo he probado el 20 y 23 y que me ha gustado mucho es el de Armani. El de Armani, el Luminous Silk Concealer. Este de aquí es un corrector perfecto, más para diario, chicas. No tiene tanta cobertura, viene así con el aplicador. El tono que uso es el 4 y es un corrector que te da mucha luz, te hidrata profundamente, cosa que ya en piel madura nos encanta, ¿verdad? Y lo puedes usar... Yo diría que es más un corrector para usar más de día que para así un full glam glam. Ahorita lo vais a ver que ya con esta cantidad está bien para usar para el día a día, pero si quieres un full glam así como el que me estoy haciendo el día de hoy, voy a acabar dándole un toque más con el de Tarte, ¿vale? Pero os quería mostrar este porque de verdad, de verdad, me ha encantado para usar para el día a día, ¿vale? Yo me lo difumino con la esponjita a toquecitos. Tac, 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 tac. Puedes ver que te da mucha luz pero que no tiene mucha cobertura, cosa que para mí es perfecto para el día. Pero ahorita me voy a poner este extra para el día de hoy. Bueno, aquí podéis ver que queda muy bonito, nos da mucha luz y sobre todo nos hidrata mucho, pero para un full glam, como os decía, necesitamos un poco extra, más cobertura y es el que voy a usar, el de Tarte, que siempre vuelvo y compro, ¿vale? El Shape Tape, ¿ok? Este de aquí, el número 22, es el Light Neutral. Bueno, y antes de pasar a ese extra corrector, os quiero mostrar y aplicar este contorno de Charlotte Tilbury, Hollywood Contour One Easy Contour, que amo, amo. El tono que estoy usando es el Fair Medium, es perfecto, viene, un momento, viene así, en tubo, ¿vale? Muy fácil de aplicar, muy fácil de difuminar, ¿vale? Para principiantes es perfecto y de verdad, me encanta, también te hidrata el rostro, así que es perfecto. Mirad, ahí lo veis oscurito, pero es que una vez se difumina, se pierde en tu piel y se ve súper natural y saludable. Me encanta. Lo voy difuminando a toquesitos. Mirad, si es que queda súper natural. Yo siempre recurro a la esponjita para acabar de difuminar, que se pierdan los productos entre sí, pero solo un toquecito, como os decía antes, sin quitar el producto, ¿no? Sino que se da diera en la piel, que se pierdan entre ellos. Muy bien. Ahorita voy a aplicar un poquito de rubor en crema y después el corrector. ¿Por qué no pongo el corrector ya? Porque no quiero poner el corrector de más y esa es una manera de no aplicar tanto. Bueno, rubor, chicas, la verdad, la verdad, 2023 se ha destacado con Patrick Ta. Patrick Ta es un 10. El packaging y los productos, oh my God. Y el rubor que ha sido súper, súper top el 2023 ha sido She Is That Girl. Es un rosadito súper bello y viene en crema y en polvo. Es súper pigmentado. Aquí lo podéis ver. Mirad esto, chicas. No, es que a mí me encanta este tono. No os asustéis. Después se difumina todo y se pierde. Bueno, este especialmente es un tono, recorro otra vez a la esponjita, un tono que queda súper saludable al rostro. Queda muy bonito, chicas. Ahí. Voy a difuminarlo muy bien. Madre mía, cómo nos transformamos las mujeres, ¿eh? Y nos enfocamos a toquecitos, chicas, sin arrastrar. Tac, 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 tac. Aquí voy a agarrar la brochita, una brochita finita, sintética, porque como me hice esa sombrita así a los Foxy Eyes, no la quiero dañar. Hello. El secreto está en que todos los productos se mezclan entre ellos, que no se vea exceso de producto, ni rayones, ni... Ahí está el secreto, blend, 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 hasta su justa medida, porque si difuminamos de más, ¿qué es lo que pasa? Que vamos quitando el producto que estamos aplicando. Es que es todo un tema, chicas. Es todo un tema. Tenéis que encontrar el punto medio, ¿vale? Eso sobre la práctica lo vais agarrando. Muy bien. Hora de sellar. Este paso a mí me encanta. Y si tuviera que escoger un polvo suelto para sellar este área del corrector, sin duda alguna, ha sido el famoso Givenchy. Chicas, si no lo habéis probado, pues, ¿a qué estás esperando? Este, especialmente, el número 3, el Rosé, un 10. Tiene ese tono así, rosadito, que te da esta luz en esta área que tanto nos encanta. Así que, este ha sido el top top del 2023, la verdad. aquí lo tenemos y yo uso este aplicador que lo encontráis en Amazon, súper barato, ¿vale? Y lo que yo hago es, cuando agarro el producto con la palma de mi mano, la otra, quito exceso, ¿vale? Y ahora sí, lo aplico a toquecitos. Tac, tac. Y de una podéis ver la diferencia. Hello. Es increíble. Bueno, como os decía, este me gusta especialmente para el área de los ojos, pero, como mucho, la zona T también podría ser por aquí, pero no full face, lo veo más para el área de aquí. Bueno, para full face, un polvo que me ha encantado es este de Nars. Este polvo, chicas, es guau, se llama Creek. El empaque me encanta también, es súper finito para los que maquillamos también, que no ocupa espacio. El Soft Matte Advanced Perfecting Powder. Es un polvo súper fino y mirad que lo he usado muchísimo, lo tengo acabadísimo, súper fino, se siente. El tono que estoy usando es, ¿cuál es? Al Creek, al lado Marta, el Creek, es el tono. Así que, me lo voy a aplicar con una brocha más grande de polvo y a toquecitos alrededor del rostro, ¿vale? Y es muy importante que no arrastré, sino que lo apliquéis a toquecitos para no levantar el producto. Oh my God, chicas, ¿sabéis que me olvidé? Lo estoy viendo aquí. Cuando me apliqué la crema hidratante después me tenía que aplicar el primer que siempre lo uso y es este de Milk. Milk Hydro Grip Primer Base. Chicas, haced un screenshot porque ese primer es guau, súper bueno, te minimiza los poros de una, de verdad que si eres de brillar mucho, esto te va a ayudar muchísimo. Aplica la cantidad necesaria, menos es más, acordaros, pero hace su función, os lo aseguro, es muy bueno este primer. No sé por qué me olvidé este paso. Bueno, bronze en polvo que a mí me ha encantado es este de Dior, el Warm Bronze, el 05, es un tono perfecto, me encanta. y lo aplico con esta brocha también de Morphe con Ariel, de verdad, tenés que probar estas brochitas, son lo máximo y poquita cantidad, le dedo a quesitos un poquito alrededor del rostro. Y ahorita volvería con el polvo, el blush en polvo de Patrick Ta. Veo esta brochita de Charlotte Tilbury, y ahora lo que hago con este mismo aplicador sin producto, le doy por encima toquecitos para que se difumine, se adhiere a la piel, se adhiere a la piel otra vez, que se pierda el producto, ¿vale? Y queda así de fabuloso. Bueno, ahora voy a arreglarme en las cejas porque se ve todo un poco raro sin las cejas sin hacer y después me pondré el iluminador que para mí, ya sabéis, las que me conocéis, es muy, muy, muy importante. Y bueno, no es nada nuevo que a mí me encanta el lápiz de Benefit, pero este año 2023 yo probé, normalmente usaba de punta fina, y ahorita probé este otro que es más así rectangular y se llama Goof Proof Brow Pencil y la verdad me gusta mucho cuando quieres un acabado más natural, el otro al ser la punta fina pues te lo define más, ¿no? Este es como que más natural y me está gustando y lo uso para el día a día la verdad. El tono que estoy usando es el 3.5 aunque yo, mi pelo es muy oscuro pero como no quiero endurecer tanto la mirada pues siempre me voy a un tono más claro y no me hago gran cosa en mis cejas porque la verdad pues pelito tengo simplemente darle toquecitos ahí donde yo veo que me hace falta y lo voy difuminando no tiene ningún truco y obviamente mi Crill Brow Gel que nunca va a faltar de Benefit me fija los pelitos para arribita en una misma dirección y la verdad cambia mucho. ahora sí viene mi parte favorita chicas Highlight iluminador y sin duda alguna Rare Beauty me ha enamorado el 2023 con el tono especialmente el Exilera no sé si así se pronuncia chicas pero este es el Highlighter del 2023 que a mí me ha encantado este de aquí es un tono doradito muy bello muy bello muy bello que da mucha luz mucha luz mucha luz de verdad hay iluminadores e iluminadores y este en especial no sé tiene unas partículas tan finitas no se ve pesado se pierde se difumina tan bien con poca cantidad te basta me encanta y ahora lo podéis ver y lo vais a ver en todos mis tutoriales porque es mi number one me gusta mucho perdona o sea perdona con una poca es que de verdad mira esto con una poca cantidad es increíble tiene un acabado super wow y no sé me tiene súper impresionada este iluminador este mismo también yo lo uso para el punto alto de la ceja muchísimo para dar esa luz tan bonita que queda aquí ay que me he pasado siempre 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 difuminad cuando aplicáis el Highlight en el punto alto de la ceja vale ahí en el medio que se pierda con la sombrita listo bueno y me lo voy a aplicar también en el lagrimal vale vamos por debajo de las pestañas con ese tono cálido de aquí en zig zag y algo que me gusta hacer es limpiar por debajo de la sombrita con un polvo clarito ese es el NSB 20 de MAC vale para que quede bien limpia esta área ahí está y muy importante ahorita pasaría a rizar las pestañas este de Shiseido que me lo pedí ahorita para navidades me encanta en dorado y ya lo había probado antes la marca Shiseido es muy buena y en rizador de pestañas es buenísimo os lo recomiendo también desde la raíz nos quedamos ahí unos segundos voy apretando suavemente tac 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 bueno este paso es muy 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 importante no puedo ir maquillada pero que no me puede faltar a mi máscara de pestañas chicas la Yves Saint Laurent oh hello la necesitáis en vuestra vida ya no 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 he encontrado una máscara de pestañas mejor que esta os lo digo un negro super intenso el aplicador es wow aquí lo podéis ver me las separa me las alarga no sé me encanta la tenéis que probar definitivamente y si os rizáis las pestañas vais a ver una gran diferencia también no las pestañas de abajo no pueden faltar tenéis que aplicar máscara a las de abajo chicas hay algunas que les da miedo pero de verdad marca una de gran diferencia y si os selláis bien bien esta área del corrector pues os aseguro que no hay problema no os vais a manchar bueno para los labios definitivamente me ha impresionado el 2023 este producto de Danesa Mirix DM Color Fix Match Waterproof este producto chicas es de larga duración de verdad no se va no hay quien lo quite ok lo bueno de esto es que lo puedes usar en los ojos en los labios para rubor tú decides tienes muchos tonos para escoger a cada dos mates a cada dos metálicos bueno este es a cada dos mate y es el color ya os lo digo ¿cuál eres? ¿cuál? 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 cream brulee cream brulee es un un tono así aquí os lo voy a poner mirad es como un rosado así frío muy bonito de verdad es bellísimo bueno algo que a mí me gusta mucho hacer es mezclar no tiene que ser si el labial es rosado el blind es rosado no tiene por qué chicas las mezclas quedan muy bonitas y voy a mezclar este que es como un terracota de Dior que es de mis favoritos también el 414 jungle ¿vale? de contorno me voy a dar volumen y ahora sí voy a aplicar el color lo que más me gusta es que es de larga duración y no te reseca los labios para nada mira que bello ahora con un toquecito de nada de base limpiamos los bordes ahí para que quede más limpio y más definido ahora con cualquier nude que tengáis un toque de nude en el medio quedaría así y el gloss el gloss del 2023 es este de Dior chicas una belleza el tono 010 Dior Addict super guau de verdad te da un brillo en los labios es un rosadito bello mira esto super este gloss lo quiero en más tonos bueno chicas nos podríamos quedar así perfectamente pero ya sabéis que a mí me encanta un toque siempre de pestaña postiza y este año las que bueno este año las 2023 las que yo descubrí de Amazon son las de Ardellas 421 Naked Lashes la verdad son unas pestañas que no son nada pesadas que la tirita es muy fina que queda muy natural cuando quieres que se parezca como tu pestaña natural pues bueno esta es a mí me gusta mucho y esa es la que voy a aplicar el día de hoy y las voy a cortar un poquito de la esquina vale porque no lo quiero muy al interior quiero más enfocarme en el exterior como tenemos el ojo así foxy ice effect queda mejor cortarlo de la esquina y un truquito con las pestañas chicas es que os hagáis el eyeliner del exterior más arriba de lo normal para aplicar la pestaña más arriba para que te haga efecto más de lifting up up vale el último toque aquí sería agarrar la máscara de pestañas para mmm ¿dónde estás? aquí para que se junten las tuyas naturales con las postizas pero no mucho un toquecito ¿sabes que me faltaría aquí? un color crema dentro de la línea de agua chicas el de Make Up For Ever el Artist Color Pencil oh my god tenéis que probarlo también tienen muchos tonos más y es perfecto y ahora que lo que voy a hacer con una brocha más finita voy a agarrar este mismo del lápiz aquí en la brocha y lo voy a extender donde acaba el ojo entre las pestañas de arriba y de abajo en el medio y lo voy a juntar con la sombra de arriba y la de abajo ahí en el medio y esto me ayuda a agrandar un poco más mi mirada muy bien y hasta aquí el vídeo de hoy espero os haya gustado muchísimo como siempre os lo hago con mucho amor dejadme abajito chicas en comentarios que os gustaría ver en próximos vídeos yo como siempre os leo si eres nuevo por aquí por favor suscríbete que es gratis y nada os quiero mucho gracias por verme y os mando un besote chao chao